¿Qué es el artista? El artista es un artista de las mujeres de romance entre Roger King y Marlucas. Sin embargo, aunque la joven es una estrella de las redes en su país natal, en Argentina es poco y nada lo que se sabe de ella. Por ese motivo, te acercamos la información necesaria para que sepas quién es la mujer que estuvo cerca del cantante en Madrid. Marlucas es una de las influencers más reconocidas de España. En TikTok logró ganarse su lugar entre el público joven que consume su contenido y así se expandió a Instagram también, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. La joven modelo tiene 20 años y es de Virgo, ya que nació el 9 de septiembre del 2002 en Sitges. Actualmente, la que fue señalada como la nueva conquista de Roger King, vive en Barcelona, aunque es común verla en Madrid por cuestiones laborales. ¿Qué se sabe de la vida privada de Marlucas? La joven que fue vista con Roger King en Madrid según medios españoles, Marlucas es muy discreta con su vida privada, aunque tuvo un novio muy popular, el TikToker Naim Darrechi, de quien se separó en el 2021. Al siguiente año se la vinculó con el futbolista Benícius, pero ninguno se pronunció al respecto. La influencer tiene un hermano llamado Genis, y sus padres son un gran sostén en su carrera profesional. Los videos de TikTok que publica Marlucas, están relacionados a moda, belleza y hasta challenge de baile o viajes con amigas. La que sería la nueva conquista de Roger King es dueña de una belleza única. ¡Suscríbete al canal!